Sin mucho tiempo para entrenar por la seguidilla de partidos, los dirigidos por el técnico Marcos Ferrufino, hoy retornaron a sus actividades con miras al cotejo ante la Academia Cruceña. Sin lesionados ni golpeados, para este lance se avisora que no habrá ninguna modificación en el once base. Es por ello que se repetirá el mismo equipo que jugó ante Oriente Petrolero el pasado miércoles. Los Santos, que ofician de locales, pretenderán sumar las tres unidades a costa de Blumine. Necesitamos ganar, necesitamos seguir sumando, y para los objetivos que queremos es muy importante poder ganar. Sí, claro que sí, es muy importante el cariño del público, nos tenemos que sentir queridos por nuestra tierra, jugamos en casa y necesitamos su apoyo. Daniel Baca por expulsión será baja para el fin de semana. Hernán Boyero anticipó que Hugo Suárez podría volver al arco. Creemos que sí, vamos a ver, no está al 100%, pero creemos que va a llegar bien. Aníbal Rotundo tampoco estará por acumular su quinta tarjeta amarilla, aunque la estratega ya adelantó que no será la única variante. Algunos cambiaremos porque después tenemos otro partido difícil aquí en Santa Cruz. Los jugadores están preocupados por el tema económico. Estamos contentos que se haya aprobado el proyecto del estadio y demás, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras necesidades. ¿Cuánto le deben? Y estamos entrando en el tercer mes.